¡Salió la A! ¡Salió la A! ¡No sé a dónde va! ¡Salió la A! ¡Salió la A! ¡No sé a dónde va! ¡A comprarle un regalo a mi mamá! ¡A comprarle un regalo a su mamá! ¡A E I O U! ¡A E! ¡A E I O U! ¡Salió la E! ¡Salió la E! ¡No sé a dónde fue! ¡Salió la E! ¡Salió la E! ¡No sé a dónde fue! ¡Fui con mi tía Marta a tomar té! ¡Fue con su tía Marta a tomar té! ¡A E I O U! ¡A E! ¡A E I O U! ¡A E I O U! ¡Salió la E! ¡Salió la E! ¡Y yo no la sentí! ¡Fui a comprar un punto para ti! ¡Fue a comprar un puntico para mí! ¡Salió la E! ¡Salió la E! ¡Salió la E! ¡Y casi no volvió! ¡Fui a comer tamales! ¡Fui a comer tamales! ¡Y el gordo! ¡Fui a comer tamales! ¡Y el gordo! ¡A E I O U! ¡A E! ¡A E! ¡A E I O U! ¡Salió la U! ¡Salió la U! ¡¿Y qué me dices tú?! ¡Salió la U! ¡Salió la U! ¡¿y qué me dices tú?! ¡Salió en mi bicicleta y llegué al Perú! ¡Salió en su bicicleta y llegó al Perú! A, E, I, O, U, A, E, I, O, U A, E, I, O, U, I, O, A, E, I, O, U